Bueno, en la Free Camp Safari tenemos un programa de conservación de anfibios que está enfocado en dos especies en peligro crítico de extinción y que además son endémicas o exclusivas del estado de Puebla. Una especie es esta que tengo en mi mano, es el sapo de cresta que habita únicamente en la sierra norte de Puebla, en el municipio de Quetzalá. Este sapo está en peligro de extinción por la destrucción de los bosques y la contaminación de los ríos, por lo que aquí en la Free Camp estamos reproduciendo a la especie y haciendo liberaciones de las crías que nacen de acá, de regreso a su hábitat natural. Además de que trabajamos con las comunidades, los niños de la comunidad local nos acompañan en las liberaciones y ellos mismos son los encargados de dejar a los sapitos y las crías cerca del río, del bosque, para que ellos puedan reproducirse más adelante. Además, cada año visitamos el lugar para monitorear tanto la población silvestre como a los sapos que vamos liberando. El otro proyecto es un poco más reciente, estamos trabajando en la laguna de Alchichica, que se encuentra aquí en los límites de Puebla y Veracruz. Ahí trabajamos con una especie de ajuelote, que también es exclusiva en la laguna, tiene adaptaciones muy especiales porque es capaz de vivir en agua salada, la laguna es de agua salada. No es un brazo de mar como mucha gente piensa, sino que es un dado cráter. Ahí estamos haciendo un estudio de la población, de las enfermedades que atacan al ajuelote y las amenazas que tiene. Este estudio está por terminar el próximo mes, ha durado dos años, y a partir de ahora la idea es establecer un plan para la conservación de la especie, enfocado en reproducir a la especie aquí en África, para tener una colonia de aseguramiento, y además trabajar junto con las autoridades locales y la comunidad para proteger la laguna, pues está sucediendo contaminación por basura que dejan los visitantes que llegan a la laguna, sobre todo ahora en esta época de Semana Santa, el Sábado de Gloria, va muchísima gente que deja basura, además de que la laguna se está secando por la extracción del agua en la zona. Entonces la idea es trabajar junto con el gobierno local para modificar estrategias de riego en los campos de cultivo y proteger la laguna de la contaminación, y de esta manera salvar también a la ajuelote de Anchichica. Y por eso es que las personas que nos visitan aquí en África al comprar su boleto están contribuyendo a la conservación de estas importantes especies.